Música Estamos ya en el aire, por si fuéramos aeroplanos Vos sois canchibro El mismo que lleva una hora buscando su chocolatote Sí, 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 exactamente así debe ser el mayordomo ¿Qué necesitamos? ¡Marincha! Sí, sí, sí Un brujo que es doctor, mi amor le quiere llorar Un brujo que es doctor, mi amor le quiere llorar Y él dijo, Juan brujo, te voy a aconsejar, por favor No, 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 no Gracias.